... Indicadores económicos a esta hora, en la primera hora 6 de la mañana 40 minutos, el precio del dólar se ubica en 1871 pesos con 49 centavos y recuperó cerca de 8 pesos la divisa norteamericana. El euro 2.565 con 6 centavos cayó la divisa europea, el precio del café, la libra se cotiza en 2.59, recuperó bastante el café colombiano en Nueva York, la DTF se mantiene estable en 4.77%, la VR 197 con 65 y el precio del barril de petróleo para nuestro país tuvo un ligero descenso y se cotizó en 93 dólares y 19 centavos. Y en el centro de la ciudad de Medellín a las 6 de la mañana 41 minutos saludamos a Driden Vallejo que se encuentra allí para entregarnos los precios de algunos de los principales productos de la canasta familiar. Driden, muy buenos días y adelante con la información. Mónica, Juan Gonzalo, muy buenos días para ustedes y buenos días para todos los madrugadores que están desde muy temprano con nosotros en la primera hora. Nos encontramos desde el centro de la ciudad, como usted bien lo dice, trayendo toda la información acerca de los productos de la canasta familiar. Hoy vamos a hablar del chócolo, por eso nos encontramos con el señor Luis Pérez que nos va a hablar acerca de este producto. Luis, muy buenos días. Muy buenos días, el chócolo en estos momentos nos encontramos en un precio estable, a pesar de que el invierno nos tiene un poco afectados, pero contamos con el mejor chócolo de la ciudad y creo que el de Colombia. Y a pesar del clima, usted me contaba que no ha sufrido tanto aumento el chócolo. No, 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 como le digo, el mejor chócolo lo encontramos acá en todo el oriente antioqueño, todo el oriente antioqueño da chócolo todo el año. Y en estos momentos está más barato. Más o menos, ¿en cuánto lo podemos encontrar? ¿Qué precio? El kilito de chócolo en estos momentos molido de granado a 3 mil pesos del kilo. ¿Qué se puede realizar con el chócolo? El chócolo, hombre, con el chócolo tiene muchos derivados, como las arepas de chócolo, como lo pueden observar, las panochas, las tortas. También sirve el pelo de chócolo para los riñones y las arepas de chócolo en sí también sirven mucho para el colon. Bueno, entonces una invitación a las personas para que consuman chócolo. Sí, claro, que con mucho gusto los atendemos acá con las arepitas de chócolo, el chócolo molido, el granado o por mazorca. Eso, muchas gracias, don Luis. Con muchísimo gusto. Bueno, pues eso es todo a la información que se presenta en estos momentos. Continúen ustedes con más en estudio en la primera hora. Muchas gracias, Drill. En 6 de la mañana, 43 minutos, hacemos una pausa muy corta y que ya regresamos con información de las regiones a primera hora. ¡Suscríbete al canal!